San Agustín nos va a decir que es más fácil poner todo el agua del mar en el agujerito en la playa que entender el misterio de la Santísima Trinidad. Y a veces al escuchar esto nosotros pensamos, ah, es algo difícil, no voy a poder entender, y no hacemos el mínimo esfuerzo. Claro que no vamos a poder agotar el misterio de la Santísima Trinidad, pero sí podemos ir conociendo esta manifestación de la Trinidad en el mundo e ir teniendo una idea, e ir viviendo también esta dimensión trinitaria y comunitaria en nuestra vida. Si quieres saber cómo podemos hacer esto, acompáñame en esta reflexión. Radio Cor Ecclesia te invita a reflexionar sobre la Palabra de Dios con el Padre Valentín Pesente, quien nos presenta la siguiente homilía. Hermanos y hermanas, hoy celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad, nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un misterio, claro que sí, un misterio que no puede entrar en su totalidad en nuestra mente. Y hoy no vamos aquí a estar hablando de las definiciones trinitarias, hoy no vamos a estar aquí hablando de la Trinidad inmanente, de la Trinidad económica. No, no es una clase de teología, pero es importante hablar de que nuestro Dios no es solo, no es un Dios solitario, es un Dios que quiso hacerse comunidad, que ama tanto, que amó tanto y que sigue amando tanto, que no pudo guardar esto solo para Él, que envió a su Hijo, que de este amor del Padre y del Hijo nos envía también el Espíritu Santo. Entonces, esta dimensión trinitaria de nuestro Dios nos invita también a nosotros a vivir en comunidad. Para poder entender la Trinidad tenemos que entender el amor, o sea, tenemos que vivir el amor, tenemos que estar dispuestos también a amar. Cuando amamos verdaderamente, seguramente no vamos a guardar este amor para nosotros, vamos a manifestar, vamos a transmitir este amor, vamos a dar este amor a los demás, y es así como vamos a ir entendiendo a nuestro Dios. Ojalá podamos vivir siempre este amor, y ojalá nuestro Dios, que es Santísima Trinidad, que es una verdadera comunidad, pueda ayudarnos a vivir en comunidad también nosotros, viviendo siempre desde el amor. Yo soy el Padre Valentín, y que el Señor les bendiga. Radio Cor Ecclesia presentó La Homilía del Día con el Padre Valentín Pesente.